Le gusta la velocidad, lo quiero rápido, rápido. Rápido, 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 rápido. Acelera, baby, prende los motores. Damos que prestamos y no hay quien te controle. Esta es la manera en que los modos a mí me fascina. Vamos a tomar nuestros de adrenalina. Tengo curiosidad. Quiero viajar de todo este a mucha velocidad. No voy a parar, yo no creo en la euforidad. Lo mismo los dos queremos. Como ella siempre me dice que si nunca, que no. A doscientas niñas nos vamos sin frenos. Le gusta la velocidad, lo quiero rápido, rápido. Rápido, 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 rápido. Tú me acelera, me acelera. Manejame a tu manera y hazlo rápido. Báilame la noche entera. Condúceme a donde quieras, pero rápido. Tú me aceleras siempre en exceso. Yo solo me disfruto el proceso. Mezclando adrenalina y el sexo. Los dos sin ropa por el expreso. Si no la atiendo, ella se me pone furiosa. La vida es una y nunca ha sido color de rosa. Mezclando adrenalina, no es nuestro clandestino. La culpa viene siendo del destino. De nada nunca nos arrepentimos. Cuando lo hacemos siempre repetimos. No la descuido. Tú me acelera, me acelera. Manejame a tu manera y hazlo rápido. Báilame la noche entera. Condúceme a donde quieras, pero rápido. Rápido me tiene, no existe quien la frene. Yo solo la persigo, yo no sé si me conviene. Le gusta la velocidad, el peligro no le teme. Ella está botando fuego, yo estoy loco que me queme. Me robó su mirada, bailando me acelera. Estoy bajando, pero creo que ella me desespera. Me la voy a robar la noche entera. Me está manejando, no me importa que lo haga como quiera. Un poco de alcohol, para que salga el sol. Alta temperatura botando el calor. El auto botando vapor. Ella va a acelerar, va a fundir el motor. Y está ready pa' el choque. Esperando que yo la seduquí, la toquí. La nota le explote. Ya estoy imaginando que lleva a ese cote. Pura candela pa' prenderte en fuego. Y acércala a ver tu callaje en mi juego. Déjate llevar por el humo y el alcohol. Que de tu cuerpo yo tengo el control. Tú me acelera, me acelera. Manejame a tu manera, ya lo rápido. Báilame como tú quieras. Condúceme a tu manera, pero rápido.